Gracias, presidenta. Felicitando a la mesa directiva que ha rendido protesta en estos momentos. Señora presidenta, usted ha estado llamada a pasar a la historia. Ya dejó huella en la Corte con su paso progresista, consistente, profesional. Lo hizo como primera mujer secretaria de Gobernación y tengo la certidumbre que lo hará como una gran presidenta del Senado. Sabe que cuenta con legisladores comprometidos por México.